Hola, bienvenidos. Hoy en el ABC de la Nutrición QR vamos a tener nuestra primera receta especial. Nuestra invitada de hoy es Karina Sierra, psicóloga de Your Emotion. Bienvenida. Muchísimas gracias, Martina, por esta invitación. Cuéntame que vamos a necesitar el día de hoy. Bueno, hoy vamos a preparar unos muffins especiales y vamos a necesitar un banano. Si quieres puedes ir vacilándolo. Vamos a necesitar esencia de vainilla, polvo de hornear, yogur griego. Bebida de ajedra, avena y stevia liquidada. Bueno, entonces podemos ir machacando nuestros ingredientes. Yo creo que revuelvo todo ello. Sí, vamos a machacar primero este con un. Estos son dos cucharadas. Ok, entonces dos cucharadas. El banano que ya lo vacilamos. Puedes poner el huevo si quieres. Y es una taza de avena. Bueno, digamos que lo más importante es, por un lado, que vas a preparar tus propios tacos. Por otro lado, que no vas a tener que, digamos, utilizar empaques, ¿sí? Vamos a disminuir el efecto ambiental que tienen los empaques que compramos de todo lo que nos comemos en nuestros snacks. Y tercero, que vamos a poder modular los ingredientes para que sea más sostenible en términos de que vamos a utilizar diferentes cosas. Por ejemplo, nuestra fuente de harina hoy es la avena. Uno de los medios para que tome sabor, pues, si tenemos nuestros tradicionales esencia de vainilla. Vamos a echarle unas cucharaditas. Vamos a echarle unas cucharaditas. Venga, pon la cucharadita aquí. Media cucharadita. Listo. Tenemos también el banano que nos va a aportar minerales, fibra, y que nos va a aportar a darle consistencia. Una pizquita de este, por lo que quieres, mira con... Bien, vamos a echarle un poco más de este. O bueno, es delicioso. Ahí, sí. Muy bien. Y ahora, ¿qué vamos a poner? La leche media taza. ¿Puedes medir, por favor? Media taza. Es de bebida de amigos. Bueno. Podría ser leche común también. Puede ser leche común y corriente. O también puede ser aceite de oliva. Puede ser aceite de canola. Puede ser un aceite de girasol. Pero, digamos que entre las tres opciones de aceite, podemos pensar en que el aceite de canola tiene más o menos 3. Y este nos va a servir para poder preparar con nosotros. Para tener un poco más de omega 3 en nuestra alimentación cotidiana. Bueno. Aquí ya tenemos un maconcuito. Nuestra consistencia esperada y vamos a hacer nuestro servicio en el horno. Esto lo vamos a poner en el horno convencional. Sí. Horno convencional. Y vamos. Muy bien. Ahí también. Como va a crecer. No puede quedar muy lleno. Porque como va a crecer, entonces no se nos derrama. Entonces lo vamos a dejar solo hasta la mitad de la tacita o del mono. Le sacamos el aire así. Y así. Y lo llevamos al horno recalentado. A. A. Ponemos una banderita antes. Y lo vamos a poner. Y eso nos toca esperar unos 20 minutos para que quede. Fue súper rápido. Sí. Bien. Bien. Muchas gracias. A ti. Bueno, espero que la puedan poner en práctica esta sencilla receta. Y nos vemos en una próxima emisión. Y. ¡Gracias!